¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bleach Brave Souls. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los banners que está por llegar al juego en el cual tendremos personajes de Thousand Year Blood War en concreto de la segunda ronda del quinto aniversario con Jun Graham, Isida, Sternreiter, A, Batsby y de la segunda ronda del cuarto aniversario con la Soifon Diosa Mukosunko, el Yamaji, nuestro querido capitán comandante del Gotai 13, Zankanotachi, desde la batalla contra Junha Bats y el Aizen Hadon 99, Gorioten Mezhu, serán pues parte de los personajes que van a componer este banner que vamos a comentar a continuación chicos. Así que poneros cómodos, coger un refresco o una soda como queréis llamarlo o lo peor de la gana o cómodas porque ¡comenzamos! ¡Ah! ¡Ahí va! Pero bueno, chicos, ha aparecido una luz rosada y de pronto hemos aparecido en el Discord del canal. ¿Qué ha pasado? Bueno, no pasa nada porque el banner de Thousand Year Blood War lo íbamos a analizar dentro del Discord del canal, así que maravilloso. Que por cierto, chicos, todos estáis invitados a uniros al Discord del canal. Siempre os dejo en la descripción de los vídeos un link para que podáis uniros y formar parte de nuestra comunidad de Discord que es gratuito y muy sencillo. Clicáis el link y pimpa pumpa ya formáis parte de la comunidad del canal en cuestión. Bueno, chicos, ya sabéis cómo comenzamos estos vídeos. En primer lugar lo que hacemos es analizar el funcionamiento del banner. Después analizaremos los personajes protagonistas del banner. Y por último, pues os daré mi opinión sobre si tiró o no al banner en cuestión. Os ves a invertir desde mi punto de vista. Y finalizaremos el vídeo con un gameplay de los personajes protagonistas del banner. Vale, para empezar, chicos, funcionamiento del banner. ¿Cuándo nos llega este banner de Thousand Year Blood War? Bueno, pues nos va a llegar, chicos, el día sábado 19 de febrero a las 8 de la mañana en punto hora española. Actualmente no está disponible ni filtrada la fecha en la cual se va a ir este banner, la fecha en la cual va a desaparecer. Pero la de llegada, chicos, la de aparición de este banner es el día 19 de febrero a las 8 en punto de la mañana hora española. Y tendremos de protagonistas a Busby, que es una escoba. Y a mí me cae muy mal, chicos, que qué querido os diga. Busby me cae muy mal. Isidu Uryu Cosity. Steinreiter A, Isidu Uchiha. Ya sabéis que el sello de Isidu Uryu es el sello de Sasuke, ¿no? Personaje muy divertido de jugar, muy interesante, con su estatus Iron Man Reversal travieso, que fue el primer personaje en tener esta característica. Y por último, Jürgen Aswalt, Steinreiter B, The Balance. Personaje que es leyenda de Blitz, Brave Soul, porque fue un antes y un después su aparición dentro de las Brave Battle, el propio automático de Blitz, Brave Soul, de modo que rompió ese modo de juego, por así decirlo, y es un personaje característico por ese hecho que hizo, ¿no? Sigue siendo muy bueno a día de hoy, al igual que él y Isidu, pero no son lo más top tier actualmente, ni lo más meta actualmente, pero están bastante bien. Personajes muy interesantes, con cositas muy interesantes, así que buenos personajes, salvo... Bueno, Batsby es muy bueno, no digo que no sea bueno Batsby, pero creo que ha envejecido peor que el Isidu y el Yugram en cuestión, ¿vale? Esto por parte del funcionamiento y personajes protagonistas, por cierto. Al parecer no va a haber descuento en las multis que se sepa actualmente dentro de este banner, ¿vale? Y los personajes que van a acompañar a Batsby, Isida y Yugram no son cojos, no son salmonetes, no son malos. O sea, tenemos aquí a Ichimonji. Ichibei, os pondré fotito del personaje porque aquí no nos aparece la foto del personaje, pero Ichibei es el líder del escuadrón cero del Seretei, bueno, de la sociedad de almas, que diga. Oetsu Nima, ya el creador de las Tampag 2, Nima ya Oetsu, muy travieso, la mamasita Orihimei no, de Thousand Year Blood War, de Elemento Power, Aizen Hado 99, Goryo Ten Metsu, Yamamoto Shingekuni Genryusai, Capitán Comandante del Gotei 13, en su forma Bankai Zankanotachi, de Elemento Speed, el de Elemento Speed, el que se enfrentó, bueno, Yamamoto, ya sabéis, que se enfrentó a este chico, a Yuhabach. Y por último tenemos a la diosa Soifon Mukosunko, que la puto adoro, es un personaje que me encanta jugar, la adoro, gente. De hecho, cuando salió, el banner de la segunda ronda del cuarto aniversario, que eran Aizen, Yamaji y Soifon, yo Soifon era la que menos quería. Yo quería a Yamamoto porque adoro a Yamamoto, y a Aizen porque era epicardo, y era Jesucristo cuando salió, y sigue siendo un muy buen personaje, pero yo quería oír a Yamamoto o a Aizen, me acuerdo que me tocó Soifon, y dije, bueno, Soifon, Cosity, ni tan mal, pero tampoco me hizo mucha ilusión. Luego cuando la jugué, se convirtió en uno de mis personajes favoritos, esta Soifon, gente, yo la amo, la amo, esta Soifon del evento Heart of the Thousand Year Blood War, la Mukosunko, es una burrada para mí, para mi gusto, me gusta mucho jugarla, pero bueno, dependiendo de los gustos de cada uno. Vale, chicos, vamos ahora con el análisis de los personajes que protagonizan el banner, que aquí no tenemos las skills y todo eso, pero hay un chico que se llama Souldez, que es Jesucristo, y ha hecho una web maravillosa, una data base de Blitz, veréis os preciosas, que os dejaré por la descripción del vídeo, en la cual tenemos las stats, las skills, todo, cómo hacen los macarrones los personajes, cómo se peinan, qué champú, o sea, lo tenéis todo aquí en la web de Souldez, chicos, lo dejo en la descripción del vídeo, para que la tengáis a mano, y aquí vamos a hablar de las stats y las skills de los personajes protagonistas del banner, empezando por Uriu Uchiha, digo, Uriu Isida, personaje de apreciación, Quincy Stenreiter, elemento, technique, killer, sinigami, travieso, con 1117 de estamina, 638 de ataque, 358 de defensa, 348 de focus, y un reyatsu bastante bueno, de 815, personaje ranger, que tiene curación con su ultimate, y basado en hacer daño con los Strong Attack, los ataques que llevan cooldown, al ser un personaje de Spiritual Pressure, de realidad, supuestamente está enfocado a hacer daño con los Strong Attack, y como Soul Clay, tenemos en el Strong Attack Richard Time del 12%, como skill, tenemos el característico suyo, Ailmen Reversal, el skill que trajo el Uriu Isida, este, Thousand Death Blood War, Stenreiter A, antítesis, al juego que consiste, que cuando un enemigo, le intenta, aplicar algún status ailment, ya sea congelación, weekend, quemadura, parálisis, lo que sea, no solamente Isida, no lo recibe, sino que lo devuelve, imagínate que un Hollow, te ataca con una llamarada, esas que te meten quemadura, pues Isida no va a recibir esa llamarada, y va pues a quemar al Hollow, que le ha disparado la llamarada en cuestión, ¿vale? Devuelve los status ailment que recibe de enemigos, pero si por ejemplo, tú pisas un suelo que tiene fuego, él no es inmune a las trampas y a eso, ¿vale? Eso se lo va a comer, va a ser afectado por los status ailment de las trampas, los suelos que pisamos y esas cosas, ¿vale? Solamente es inmune a los status ailment, y los regresa de los enemigos en cuestión, ¿vale? Berserker del 40% travieso, que le va a aumentar el daño del Lost Strong Attack, a este Uriu Isida de Thousand Year Blood War, Breaser del 40%, que le va a incrementar el daño de los Normal Attack, los ataques básicos, Devastation del 60%, que incrementará el daño de la ultimate de este Uriu Isida, habría sido muy interesante que le pusiesen Bombardement, porque la ultimate de este Isida, que es la antítesis con la cual, le dio la hostia que le dio a Yugram, yo creo que se merecía Bombardement, pero bueno, Devastation del 60%, chicos, para aumentar bastante el daño de la ultimate de este Isida, que está bastante bien, no digo que no, Frenzy, que duplica el daño de los Strong Attack, ya sabéis, esto pues, si tú disparas un Strong Attack con este Isida, pegarás a lo mejor 2.200, cuando le actives el Frenzy, pues pegarás 4.400, el Frenzy te duplica el daño de los Strong Attack del personaje, Warbrick, para ayudarnos a lidiar con las guardias de los enemigos, Habok del 20%, que incrementa el alcance, las áreas de los Strong Attack de este Isida de Thousand Year Blood War, y Sprinter más uno, que le va a permitir moverse más rápido de forma manual, a la hora de desplazar el personaje con Zumpos. Por último, sobre la arena en tiempo real, pues, que realmente tampoco creo que le importe a mucha gente, tenemos que va a incrementar el Strong Attack Damage en un 13%, y la Spiritual Pressure en más 90 puntos con respecto a los Arena Trades, y con respecto a las Arena Skills, tenemos Doge del 11%, que está interesante para el tema de poner una build de esquivar a lo mejor a nuestros personajes y tal, y Strong Attack Damage más 30% al nivel 10 en cuestión, así que personaje que para la arena en tiempo real rinde bien por el estatus, Simon Reversal y esas cosas, da bastante por saco y que uno se puede utilizar, pero tampoco es que sea un personaje top, 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 top tier, este Uriusida de Thousand Year Blood War, pero funciona bien, chicos que sepáis que podéis llevarlo a partidas en arena en tiempo real, y pasarlo bien, y haceros alguna cierta buena partida con el Isira este, pero que sepáis que tampoco es meta, meta, meta para esa modalidad. Vamos con el siguiente, que se yo, vamos a poner a Jugram, mira, está por aquí el mamute, el elefanturri, ha salido ahí el primer personaje, que es el último personaje del último manet que hemos tenido, junto a Virama y al cangrejo, y a Fyndor, que diga. Bueno, vamos con Jugram, chicos, personaje para PvP automático para Brave Battles, como ya sabréis, la mayoría, imagina, que se hacía un Quincy Stenrider, Killer tiene división 0, porque fue en su día lanzado para hacerle el counter a Ichibei, entonces le pusieron Power y Killer para la división 0, para cargarse los Ichibeis, y fue un counterazo de manual, pero vamos, se los reventó todos los Ichibes este Jugram, ¿no? Tabas Taken de Soul Trade del 16%, personaje que pega a Melee, que puede aplicar Wiccan con cualquiera de sus movimientos, que tiene 1123 de estamina, 788 de ataque, muy buen ataque para esta unidad, 372 de defensa, 361 de focus, y por último, Rey Yashu, que no nos interesa mucho en un personaje de ataque como es este Jugram, de 631, personaje que basa su poder ofensivo en su estadística de ataque, con 788 puntos de ataque en cuestión, de modo que está enfocado a hacer daño con los normal attacks, los ataques que nos llevan cooldown, los básicos en cuestión, los del botón gordo este de aquí. Con respecto a las skills de este Jugram, tenemos Berserker del 50%, que incrementa el daño de los Strong Attack, los que llevan cooldown, Brave Battle, Counter más 20%, skill orientada a las Brave Battle, para devolver golpes cuando los reciben y estas cosas, personaje que está, como digo, muy roto para Brave Battles, a fecha de hoy, todavía se sigue utilizando este Jugram, no es lo más roto que hay, porque lo más roto que hay actualmente, es el Yamaji Billion Bankai, y el Kenpachi Billion Bankai, que salieron en la segunda ronda del sexto aniversario, y el Kenpachi sale en la segunda ronda de año nuevo, y son los más rotos que hay para PvP actualmente, y con respecto a Jugram, la hace Couther de Tsukishima, de Canfield Run World, de modo que tampoco es tan meta hoy por hoy, pero como digo, se sigue llevando, y es muy buen personaje actualmente, para el PvP automático, lo único que si queréis, jugar ya en ligas de top 1, top 2, cosas de esas, ligas muy altas del juego, pues el Jugram actualmente, se queda un poquito atrás en cuestión, ¿vale? Seguimos, Brave Battle Temporary Invencibility, más 10 segundos, skill que rompió el PvP automático, esta skill de Brave Battle Temporary Invencibility, ya que pues el personaje se hacía invencible, durante 10 segundos, y no podía recibir ningún tipo de daño, y mientras tanto, pues iba cargando a todo Dios, ¿no? Este Jugram cuando salió, que era el único personaje que tenía esta skill, pues podías ponerlo, contra 3 personajes adversarios, como por ejemplo, contra Ichibei, Noitra, y Askin, Naclebar, pues el Jugram, los mataba a los 3, él solito, porque tenía esto, el de Brave Battle Temporary Invencibility, que marcó muchísimo las diferencias, cuando salió este, este, esta skill, de hecho actualmente, sigue marcando mucho las diferencias de esta skill, pero hay personajes como Kenpachi, por ejemplo, que, el Kenpachi y Billion Bankai, que tienen el, Ignore Brave Temporary Invencibility, de modo que para esos personajes, que es para Kenpachi, y para Yamamoto, solamente actualmente, esta skill, pues no existiría, pero para el resto de personajes, pues sí que tienen que lidiar, con este Brave Temporary Invencibility, que en las Brave Battle, como digo, es una puta barbaridad de skill, Grinser, más 20%, que implementa el daño, de los ataques normales, de este, Stenriter, B, The Balance, Jugram, Flurry, que duplica el daño, de los ataques normales, es lo mismo, que el Frenzy, pero orientado, a los ataques básicos, y con el Frenzy, duplicamos el daño, de los Strong Attack, con el Flurry, duplicamos el daño, de los normales ataques básicos, si tú pegas, 4000, con un básico, de este Jugram, cuando le actives el Flurry, pegarás 8000, para que lo entendáis, Pierce Barrier, esto significa, que el personaje, se salta, las Star Barrier, de los personajes, de acuerdo, o sea, si por ejemplo, las Star Barrier, que lleva el Ichi Base, la salta, la Star Barrier, que lleva el Neutras, la salta, la Star Barrier, que lleva actualmente, el Kenpachi, Bijon Pankai, se la salta, bueno, actualmente, le puedes poner Star Barrier, a cualquier personaje, ya que está dentro de las, de las Bonus Abilities, de los personajes, que pues cuando, ese personaje, cuando llegas el personaje, a los Lynx 151515, le puedes poner ya una Bonus Ability, entre las cuales, se encuentra Star Barrier, y por último, tenemos, Poise, que niega los retrocesos, ya sabéis, si este personaje, por decirle, impactos, golpes, o lo que sea, le da igual, no se va a echar para atrás, en ningún momento, y siempre va a seguir su camino, sin desviarse, y echarse para atrás, y esas cosas, eso es el Poison, unifica el tema, de los impactos, a nivel del que el personaje, no retrocede, y Sprinter, más o uno, que agilita, y sabéis, la movilidad del personaje, mediante Zoom Post, en uno, en cuestión, para moverlo más fácil, y más ágil, de forma manual, esto con respecto, a Ugram, in game, y con respecto, a Ugram, en la arena, en tiempo real, también funciona bien, pero tampoco, es una barbaridad, el personaje, en arena, en tiempo real, en las Break Battle, el sí, pero, en la arena, en tiempo real, tampoco es, top tier, meta, este Ugram, vale, normal attack damage, más 13%, y focus, más 30%, con respecto, a la soul rate, de la arena, que tampoco es, nada del otro mundo, esto, y con respecto, a las arena skills, tenemos, todos los estados, más 40%, y normal attack damage, más 30%, nada del otro mundo, para la arena, en tiempo real, a este Ugram, lo podéis llevar, si queréis alguna vez, pero vamos, que tampoco es, eh, su punto fuerte, para ser, honestos, y de Ugram, nos vamos, al último personaje, protagonista de este banner, que es, Batsby, la escoba, aquí está, Batsby, chicos, afiliación, como podéis imaginar todos, pues, Stenrider, Quincy, elemento speed, killer, arrancar, strong attack damage, menos 12% de soul trade, para agilizar el cooldown, de los strong attack, personaje, con 1111 de stamina, 641 de ataque, 352 de defensa, 362 de focus, y 811 de reyachu, de espiritual pressure, de nuevo personaje, orientado a hacer daño, con los strong attack, al igual que Lysira, Stenridera, que hemos comentado, anteriormente, Lysira antítesis, que puede aplicar quemadura, con cualquiera de sus movimientos, y que en el, en el tercer strong, tiene un travieso, ataque cargado, que está bastante, interesante, personaje, orientado a hacer daño, como Lysira, con los strong attack, los que llevan, los ataques que llevan cooldown, porque es un personaje, que basa el poder ofensivo, en la estadística, de reyachu, como hemos comentado, con los 811 puntos, y con respecto, al soul tree, de este Batsby, tenemos en primer lugar, Berserker, del más 20%, para incrementar el daño, de los strong attack, los ataques que llevan cooldown, de este Batsby, Bruiser, de más 20%, que incrementa el daño, de los ataques básicos, de este Batsby, los ataques normales, Debilitator, de más 2 segundos, que va a incrementar, el tiempo, de la duración, de la quemadura, que puede aplicar, Batsby, Devastation, del 40%, que aumenta el daño, de la ultima, de este Batsby, Frenzy, que duplica el daño, de los strong attack, del personaje, de este Batsby, en cuestión, si tú pegas con este Batsby, 4.000, con un strong attack, cuando le actives el Frenzy, vas a pegar 8.000, en el mismo caso, que Uryu y Sida, de Thousand Year's World, que hemos comentado antes, Havok, más 20%, que incrementa, el área, el alcance, de los strong attack, del personaje, que está bastante bien, para pegar, a enemigos, que están más lejos, y toda la historia, y por aquí tenemos, Increase status element change, against power attribute, arrancas más 10%, si Batsby se enfrenta, a oponentes, de atributo arrancar, de afiliación arrancar, y de atributo power, les va, va a tener un 10% más, de probabilidad, de quemar a esos oponentes, que los oponentes son, de afiliación arrancar, y de elemento power, de elemento rojo, Batsby tendrá, más probabilidad, de aplicar de quemadura, a ese tipo de oponentes, y por último, Sprinter más uno, para agilizar, la movilidad del personaje, mediante su post, de forma manual, en un salto, en un subpo, personaje interesante, con mucho daño, con quemadura, de strong attack, con características buenas, ataque cargado, tal, o sea, personaje que está bastante bien, aunque honestamente, dentro del manga anime, de Blitz, pues Batsby chicos, me cae bastante mal, es que es, eso que dijo de, ay que mis llamas, son más potentes, que las del capitán, que me he tratado por culo, escoba, que eres una escoba, eres una escoba, miseria, basura, escoba, las llamas más potentes, que las del capitán comandante, gilipollas, flipado, Batsby, en fin, bueno, a lo que vamos chicos, por cierto, Inate Skills, no estamos comentando, porque en este momento, en este arco del juego, no existían las Inates, las Inates, recordad que llegaron, cuando apareció, el segundo, Yamaji, Zankanotachi, el Yamaji, Zankanotachi, de Thousand Year Blood War, de Elemento Technique, el segundo, Zankanotachi, de Thousand Year Blood War, fue, el personaje, que digamos, que en su banner, en cuestión, aparecieron, el tema, de las Inates, kills, y estas cosas, Batsby, no tiene Inates, Isira, no tiene Inates, y el Yugran, tampoco tiene Inates, así que, por eso, no las estamos comentando, Killer, arrancar, para este Batsby, con respecto a las, que ya he comentado, pero con respecto a las, al tema de la arena, en tiempo real, tenemos Strong Hatata, más 13%, y Spiritual Pressure, más 90%, esto, pues, está bien, tampoco en el otro mundo, nada que sea, raro o destacable, y en las arena skills, tenemos Alestats, más 40%, y Damask, Burning Enemies, más 20%, y Strong Hatata, más 30%, de modo que la arena, en tiempo real, también puede funcionar bien, este Yugran, me gusta más, entre estos tres, creo que el mejor, para la arena, en tiempo real, es el Isida, Antítesis, pero digamos, que el segundo, sería este Batsby, que también puede funcionar, bastante bien, en alguna otra partida, tampoco es meta meta, este Batsby, pero bueno, que os puede servir, para jugar alguna partida, en arena, en tiempo real, y os puede divertir, porque tiene muy buenas, los Strong Hattax, son bonitos, abarca bastante, área, como digo, y es divertido de jugar, este Batsby, pero vamos, que no es de lo más interesante, para arena en tiempo real, pero bueno, aquí está el tema, de los personajes, chicos, análisis, de lo que traen, estos personajes, de Thousand Year Blood War, de las características que tienen, y ahora vamos a hablar, sobre si tirar o no, al banner, chicos, vamos a hablar de esta parte, que a lo mejor, muchos estáis pensando, animes, pues que pasa, tiro o no tiro, yo es que tiro a la dicen, del Hado 99, tal, yo voy a tirar, no, tranquilos, tranquilos, que es un banner, tener en cuenta, con personajes, que a ver, son del quinto aniversario, estos, y otros son del cuarto aniversario, tampoco hace tantísimo tiempo, que salieron, realmente se hace tiempo, porque sobre todo, con los de segundo aniversario, hace mucho tiempo, de Soifon y esta gente, son del cuarto aniversario, chicos, han pasado dos años, y estos del quinto, siguen estando bien, los otros del cuarto, también están muy bien, chicos, pero no es un banner, como para tirar, todas las orbes, os recomendaría, que esperase, esa banner más rotos, que están por venir, con personajes, más actualizados, más nuevos, que sacará Keilah, vale, es un banner, que si eres nuevo, y acabas de empezar, eres un bebé, tienes una cuenta, pues un bebé, y pues no tienes, todavía tienes, no sé hablar, todavía tienes muchas orbes pendientes, por reclamar del modo historia, de personajes que no te has subido, porque has empezado hace poco, que se yo, etc, etc, pues entonces, te recomendaría, que tirases hasta el step número 5, porque son personajes, de Thousand Years Blood War, exclusivos, que no sabes cuándo van a volver, y que bueno, pues, te pueden servir, para armar tu cuenta, conseguir personajes interesantes, traviesos, y tal, pues bueno, si eres muy nuevo, pues tienes hasta el step número 5, si tienes tiempo jugando, y ya pues, estos personajes, los viste llegar cuando salieron, los has visto en más banner, ya pues tienes, eh, una cuenta con, menos orbes pendientes, de reclamar, de modo historia, o ninguna, y ya te subes, todos los personajes al máximo, lo que viene a ser una cuenta, normal, que no sea nueva, pues entonces, yo como mucho, tiraría la multi de respeto, y ya está, y seguiría ahorrando, para cosas interesantes, y muy tochas, que estén por llegar, a Bleach Brazor, así que de momento, si eres un jugador, que ya pues, tiene un tiempecito, en el juego, pues la multi de respeto, y ya está honestamente, desde mi punto de vista, y si eres un jugador nuevo, que acaba de empezar, pues yo tiraría honestamente, hasta el step número 5, porque son personajes traviesos, y porque, te pueden servir, a la hora de empezar el juego, y tienes todavía, pues, muchas horas por reclamar, y muchas cosas, para, muchos ahorros, que podrás juntar, para futuros banners, que están por llegar, de forma más fácil, que una cuenta, que tiene ya tiempo, de modo que si eres nuevo, hasta el step número 5, desde mi punto de vista, y si tienes ya tiempo jugando, pues, la multi de respeto, como mucho, y ya está, y espera, y ahorra como un titán, para futuros banners, más rotos, que están por llegar, este es mi análisis chicos, con respecto a tirar o no, y con respecto a los personajes, de este banner, de Thousand Year Blood War, que nos llegará al día, 19 de febrero, y recordad que como siempre, estaré leyendo, los comentarios que me hagáis, en la cajita de comentarios, y respondiendo a vuestros comentarios, traviesos chicos, muchas gracias por vuestro apoyo, con esto finalizamos el vídeo, espero que os haya gustado, un montón, lo habéis pasado bien, os haya servido, de utilidad, y si fue así, os agradecería mucho, que dejaseis un buen like, mamadísimo, como tracking patch, y sin el patch, para apoyar el contenido, suscribiros, si lo estáis activando, activar la campanita, para no perderos, ninguno de los nuevos vídeos, recordad que tenéis, mis redes sociales, en la descripción del vídeo, twitter, instagram, discord, y como siempre os digo, también puedes preguntarme, cualquier cosa que queráis, en cualquiera de los directos, que hacemos, nos vemos, en el próximo capítulo, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!